Hola, mi nombre es Fría Guzmán Rodríguez, soy estudiante de nutrición de la Universidad de Celaya y en este video les voy a hablar acerca de un estudio que habla sobre la influencia de los factores nutricionales y nutrigenéticos en la inmunidad en el marco de la pandemia COVID-19. El contenido que vamos a abordar es la introducción, antecedentes, materiales y métodos, micronutrimentes esenciales, discusión y conclusiones. La pandemia actual de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 está alcanzando límites inesperados en todo el mundo. En los primeros seis meses después de que se detectaran las primeras erupciones en China, en diciembre del 2019, se registraron oficialmente 10 millones de infecciones y la pandemia continúa creciendo. En consecuencia, los factores que pueden condicionar el buen funcionamiento del sistema inmunológico están saliendo a la luz y aumentarán en los próximos meses, cuando se esperan nuevas oleadas. Como todavía no se dispone de un tratamiento o vacuna específico contra la enfermedad, el nuevo conocimiento de otras posibilidades para prevenir o mejorar el manejo general de la enfermedad de COVID-19 se vuelve más urgente. Como complemento, los factores nutricionales y de estilo de vida deben considerarse como factores que puedan mejorar el sistema inmunológico. Por lo tanto, la relevancia del estado nutricional óptimo para la inmunidad se debe volver esencial. En consecuencia, existe un conocimiento cada vez mayor sobre cómo la alimentación, los hábitos nutricionales y algunos otros aspectos del estilo de vida son esenciales para mantener el funcionamiento adecuado del sistema inmunológico. Algunos micronutrientes específicos esenciales, incluidas las vitaminas y minerales, se destacan por encima del resto de los nutrientes, sin restarles importancia. Antecedentes El marco europeo de requisitos de micronutrientes esenciales Todas las dietas saludables y equilibradas deben tener como objetivo proporcionar cantidades adecuadas de los diferentes nutrimentos para satisfacer las necesidades individuales. En este sentido, los valores dietéticos de referencia, también conocidos como IDR, se han establecido para cubrir en gran medida las necesidades nutricionales, principalmente en función a la edad y el sexo. La EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, define los IDR como un término general para un conjunto de valores de referencia de nutrimentos, incluyen ingesta de referencia a la población, ingesta adecuada, límites del nivel de ingesta superior. En cuanto a la inmunidad, el cumplimiento de los IDR para los 10 micronutrientes considerados por el panel de la EFSA como esenciales para el mantenimiento saludable del sistema inmunológico. Son estos 10 micronutrientes esenciales y aquí están sus IDRs establecidos. Factores que afectan la biodisponibilidad de micronutrientes relacionados con el sistema inmunitario. Seguir las pautas dietéticas actuales para micronutrientes relacionados con el sistema inmunológico no necesariamente va acompañado de un estado nutricional correcto. Un número incierto de factores podría afectar la relación entre la ingesta y el estado nutricional real. En este contexto puede aparecer un estado subóptimo o un déficit marginal en asociación con la presencia de variantes genéticas específicas, condiciones ambientales o interacciones antinutrientes en mezclas de alimentos. Factores genéticos. Se han identificado variantes genéticas en estudios de Genome White Association o estudios de asociación llevados a cabo en grandes cortes que influyen en la diferente biodisponibilidad o alteración del plasma o suero para niveles de los compuestos nutricionales más relevantes para el sistema inmunológico. En este escenario, la persona con una predisposición genética a una biodisponibilidad de nutrientes baja estaría en mayor riesgo de un estado no óptimo para ese nutriente. Contaminación del aire, interacción de la mezcla de alimentos y otros factores. Aunque no se consideran aquí otros factores como la contaminación del aire e interacciones de las mezclas de los alimentos, estos pueden afectar la inmunidad relacionada con la nutrición a través de varios mecanismos. Materiales y métodos. Este informe se centra en la evidencia del efecto sobre el sistema inmunológico de 10 nutrimentos avalados por la EFSA y la situación actual se actualiza mediante una investigación biobliográfica no sistemática realizada en la base de datos PUC-MED. Los primeros datos más específicos sobre el papel de los nutrimentos y COVID-19 se rastrearon en la reciente base de datos LIT-COVID. Ahora voy a mencionar las cosas más importantes de los 10 micronutrientos esenciales. Vitamina D. La vitamina D juega un papel clave en la modulación del sistema inmunológico. El receptor de vitamina D es expresa en la mayoría de los tipos de células del sistema inmunológico. Este puede mejorar la inmunidad celular al reducir la tormenta de citocinas inducidas por el sistema inmunológico innato observado en pacientes gravemente afectados por COVID-19 y la suplementación con esta vitamina podrá reducir la producción de citocinas proinflamatorias y mejorar la expresión de genes relacionados con el sistema antioxidante. La vitamina A. Esta se puede obtener de fuentes animales en forma preformada, en forma de retinol o fuentes no animales en forma precursora como carotenoides y provitamina A. La mayoría de los carotenoides poseen actividades inmunomoduladoras en humanos y animales. Estos compuestos están relacionados con la producción correcta y la actividad citotóxica de subconjuntos de linfocitos, los que estimulan la liberación de ciertas citocinas o tienen la capacidad de fagocitosis de neutrófilos y macrófagos. Vitamina C. La vitamina C tiene un papel antioxidante clave, por lo que su óptimo aporte nutricional está relacionado con un menor daño oxidativo y su suplementación se asocia con una menor incidencia de infecciones específicas. Además, los estudios realizados en embriones de pollo mostraron que el tratamiento con vitamina C induce resistencia contra el COVID. Más allá de la suplementación, la administración intravenosa de vitamina C en dosis altas se podría asociar con una menor mortalidad en pacientes con sepsis graves según los resultados de un metanálisis. Esto más específico es la infusión de 15 gramos al día de vitamina C durante 4 días reduce la mortalidad en pacientes con sepsis e insuficiencia respiratoria aguda grave. El folato, que es la vitamina B9, juega un papel esencial en el metabolismo mediado por un carbono, el metabolismo de aminoácidos y ácidos nucleicos y la metilación del ADN. Aunque la evidencia científica aún es escasa, el folato podría desempeñar un papel en el manejo del COVID-19. Puede participar en la actividad de inhibición de la furina, que es una convertaza involucrada en la escisión de la proteína del pico del SARS-CoV-2 y en consecuencia prevenir este paso necesario para el acceso del virus. La vitamina B6 se ha descrito que la contribución correcta de vitamina B6 en la dieta es esencial para mantener la actividad citotóxica de las células, el desarrollo apropiado de linfocitos y producción de anticuerpos de células beta. En la misma tendencia que el folato, el aporte correcto de vitamina B6 en pacientes afectados por COVID-19 se ha propuesto como parte del tratamiento de la enfermedad, incluso mediante fórmulas de suplementación. La vitamina B12. Esta se ha propuesto recientemente como una posible terapia contra el COVID-19. Esto en la evidencia se recopiló mediante enfoques en sílico con el objetivo de encontrar modelos moleculares potencialmente efectivos contra el SARS-CoV-2, mediante la integración de secuencias genéticas y formación relativa de tratamientos anteriores contra este virus. El zinc. El estado óptimo del zinc es fundamental para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, ya que este oligoelemento ejerce efectos antioxidantes, protegiendo frente a radicales libres y especies reactivas. La evidencia científica previa respalda que la ingesta óptima de zinc o la suplementación adecuada se debe considerar parte de la estrategia para reducir los efectos del COVID-19. El hierro. Con respecto al contexto del COVID-19, el metabolismo del hierro está claramente alterado en estos pacientes, ya que especialmente en los sujetos más afectados por la enfermedad. Por lo tanto, anemia o hiperferritinemia son manifestaciones típicas de estos pacientes, por lo que el estado óptimo de hierro puede ser crucial para el mejor pronóstico de la enfermedad. El cobre. Los estudios in vitro muestran que los iones de cobre bloquean una proteína fundamental para la replicación del SARS-CoV-2. Por tanto, el cobre tiene propiedades antivirales que actúan potenciando los componentes del sistema inmunológico para luchar contra las infecciones y por contacto directo con el virus. El selenio también es crucial en la respuesta adaptativa, ayudando en la producción y el desarrollo de anticuerpos. De hecho, la suplementación con selenio está asociada con un efecto inhibidor sobre el desarrollo del poliovirus y la influenza. Algunos datos más recientes sugieren que el estado óptimo del selenio podría ser clave para promover inmunidad contra la infección por el SARS-CoV-2. Discusión de resultados. Por tanto, es necesario revisar continuamente el estado de los factores que pueden influir en la prevención y lucha contra el COVID-19. Es importante mencionar que el enfoque aquí analizado responde a un perfil de estudio ecológico y los resultados obtenidos deben ser considerados dentro del abanico de ventajas y limitaciones de este tipo de enfoque. Además, la aplicación del enfoque del estudio ecológico implica que las relaciones analizadas no pueden ser factores socioeconómicos, edad de las personas, niveles y enfermedades respiratorias y metabólicas de la población como otros factores. Además, la máxima autoridad europea en seguridad alimentaria avaló el impacto del correcto estado nutricional de las vitaminas D, A, C, folato B6 y B12 y los minerales como zinc, hierro, selenio y cobre en la salud del sistema inmunológico. Por lo que se considera que la evidencia científica del efecto beneficioso de estos micronutrientes sobre la inmunidad y la protección frente a enfermedades infecciosas está fuera de toda duda. Conclusiones En conclusión, este estudio o informe considera la influencia potencial de 10 nutrientes esenciales considerados críticos por la EFSA para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico mediante la revisión de su potencial, efectos preventivos o de otro tipo contra el COVID-19. Los resultados de este estudio ecológico muestran que el sur óptimo, el consumo de vitamina D, C y B12 y hierro se correlaciona con COVID-19 en indicadores de incidencia o mortalidad. Además, la evidencia científica acumulada hasta la fecha destaca la revelancia del estado óptimo de los 10 nutrientes pero sobre todo subraya la importancia de la vitamina D y el hierro para el sistema inmunológico así como para la prevención y lucha contra el COVID-19. Así, el cuerpo de evidencia sugiere la realización de estudios científicos epidemiológicos, estudios de intervención o enfoques in vitro para establecer y caracterizar los beneficios de la vitamina D y el hierro o incluso en su combinación contra esta enfermedad. Bueno, de mi parte es todo, muchísimas gracias, aquí está la bibliografía.